Hola, ¿qué tal? Les mando un cordial saludo, me presento, mi nombre es Ángel, Ángel Medina Díaz, soy el terapeuta a cargo de terapia de lenguaje. Y bueno, pues esta ocasión vamos a ver algunos ejercicios sobre terapia de lenguaje, pero primero se estarán preguntando ¿Qué es la terapia de lenguaje? Bueno, vamos a ver una pequeña explicación sobre esto. Los pequeñines adquieren o empiezan a comunicarse entre los 11 y los 14 meses de edad. En esta edad empiezan a hablar, por así decirlo, con bisílabos, es decir, empiezan a decir mamá, papá y palabras muy sencillas. Pero se estarán preguntando, ¿qué sucede si mi hijo o hija que tiene 4, 5 o más años aún no pronuncia correctamente las palabras? Bueno, ahí es donde entra la terapia de lenguaje. Esto no es otra cosa más que ejercitar y fortalecer los músculos tanto orales como faciales para una correcta locución o una correcta pronunciación de las palabras. Vamos a continuar y vamos a ver cuatro sugerencias. Primero, no hay que forzar a los pequeñitos. Recuerda que ellos están en un proceso de maduración y que ellos no van a pronunciar las palabras tal y como lo hacemos nosotros. Mucha paciencia y mucha disciplina es lo que necesitamos para que ellos logren articular bien esas palabras. Segundo, estos ejercicios deberán hacerse de manera lúdica. Hay que convertirlos en un juego para que los pequeñines en algún momento lo quieran volver a repetir y obtengamos buenos resultados. Tercero, papá, mamá, abuelita. Hay que evitar hablar con chiquiteos a nuestros pequeñines. ¿Por qué? Si le empezamos a decir mi rey, mi reina, chiquitito y empezamos a hablar de esa manera, no vamos a lograr ningún resultado. Recuerda que el lenguaje es una habilidad que se aprende por imitación. Y si ellos te oyen o te ven hablando como niño chiquito, nunca van a hablar bien. Y cuarto, como ya mencioné, la paciencia, la disciplina y la constancia son nuestras mejores aliadas. Hay que armarnos de todas estas herramientas para tener buenos resultados. Ahora, pasemos por el material que podemos ocupar en casa. Vamos a ocupar un duvalín, podemos ocupar burbujas, podemos ocupar pelotas de unicef, ya sean pintadas o blancas. Vamos a ocupar un globo, de preferencia globos no tan grandes, globos que podamos inflar con cierta dificultad. Y bueno, ya sea en el celular o si tienes la oportunidad de seguir en casita, imprimir tarjetas con diferentes imágenes. En este caso, tengo personas, alimentos, animales y objetos. Primero que nada, vamos a iniciar con algunos ejercicios de respiración. Para ello, vamos a colocar a nuestro pequeñín o a nuestra pequeñina, bien derechitos. Y vamos a hacer un ejercicio de doce tiempos. ¿En qué consiste esto? Vamos a inspirar contrando hasta cuatro, cuatro, sostenemos el aire cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro, y exhalamos por la boca cuatro tiempos. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto ayudará a nuestros pequeñines a fortalecer los músculos nasales, a aprender a respirar correctamente, porque no todos respiramos bien. Una correcta ventilación puede ayudar a una correcta pronunciación. Entonces, el siguiente ejercicio que podemos realizar es movimiento de labios. Vamos a colocarnos frente a nuestro pequeñín y vamos a hacer un pequeño juego en el cual vamos a cuadrar una trompa, como de pato o de paja. Y lo vamos a invitar a que mueva esa trompa de un lado a otro. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Con la finalidad de fortalecer los músculos peribucales. De igual manera podemos jugar a mandar besitos. ¿Cómo es esto? Igualmente vamos a parar nuestra trompita y vamos a tronar los labios. Como si estuviéramos mandando besos. Un beso para todas las que me ven. De igual manera podemos utilizar un lápiz, mismo que vamos a colocar en la parte superior del labio, entre las nariz y la boca. Es decir, vamos a hacer esto. Ayudando o haciendo una competencia con nuestros pequeñines a ver quién aguanta la masa. Un ejercicio sencillo pero que ayuda mucho a tonificar los músculos peribucales. De igual manera podemos inflar nuestras mejillas. Sostener el aire y ejercer presión en las mejillas para, de igual manera, tonificar esa área. Tenemos a nuestra disposición un pequeño cubo con actividades como soplar un globo, soplar burbujas, soplar una vela. Este cubo lo podemos encontrar en internet. Con este cubo podemos jugar con nuestros pequeñines y arrojarlo. En este caso me acaba de salir burbujas. Las burbujas son muy importantes para seguir trabajando soplo. Te preguntarás, ¿para qué es o para qué nos sirve tanto el soplo? Hay pequeños, pequeñitos que presentan mucha dificultad a la hora de pronunciar la R. Situación que se conoce como rotacismo. El soplo nos puede ayudar a trabajar o a tonificar esos músculos para que poco a poco los pequeños puedan pronunciar esta letra. De igual manera, tengo aquí, les presento aquí con ustedes, un pequeño laberinto de plastilina. Este lo podemos elaborar, como ven aquí yo lo tengo en una placa de vidrio, pero lo podemos elaborar en nuestra mesa, en una tabla de madera. ¿Cuál es la finalidad de esto? Recuerden que les había comentado las pelotitas de unicel, vamos a colocarla en un extremo y con nuestros pequeñitos vamos a ir soplando la pelotita hasta llegar al extremo final. ¿Sale? Podemos jugar, hacer una competencia, a ver quién llega más rápido, a ver quién lo hace sin salirse de los bordes y créanme que esto les encanta mucho y es un ejercicio que les ayuda también bastante. Vamos pues también con nuestra matilla, nuestra matilla de cualquier marca, ya sea la de su preferencia. ¿Qué vamos a hacer con esta? No pueden usar este yogurt, yogurt de ese, ya saben ustedes cuál, pueden usar mermelada, no se sugiere el uso de miel, ya que la miel contiene un extracto o un componente que los pequeñitos aún no pueden digerir correctamente. Vamos a tomar un poquito de nuestra natilla en su palita y la vamos a colocar alrededor de la boca. Ojo, hay pequeñitos que no les gusta o que son muy reacios a sentir que endulce alrededor de los labios, por ello, bueno, podemos trabajar con otro material que vamos a ver en un momento. Ya que pusimos la natilla alrededor de la boca, ajá, vamos a invitarlo a que retire toda la natilla con la lengua, ajá, y que la lengua la pueda sacar lo más que pueda. Como les dije, la paciencia y la disciplina es lo más importante. Hay pequeñitos que les cuesta en un principio sacar la lengua. Por lo que estos ejercicios los tienes que realizar por lo menos cada tercer día y darte un espacio de al menos diez o quince minutos para realizarlos. ¿Sale? Ok. De igual manera podemos trabajar con algunas tarjetitas para relacionar el sonido, por ejemplo, en este caso, aquí les muestro algunas tarjetitas con animales, tenemos el gato, tenemos el pajarito, tenemos el mono, ajá, y nos podemos apoyar de algunas aplicaciones en Android. Puedes buscar en tu Play Store alguna aplicación con sonidos de animales y, por ejemplo, podemos jugar con nuestro pequeñín, podemos poner un sonido de un gato y que nos señale a qué animal corresponde. Esto es muy importante porque tanto el oído como la vista y el habla están directamente relacionados. Si tu pequeñín no sabe o no tiene la certeza de relacionar un sonido con una palabra, obviamente vamos a tener dificultades para su articulación. Podemos trabajar de igual manera con alimentos, la manzana, el pan, el kiwi, el plátano y que él nos vaya diciendo o nos vaya señalando en un principio cuál es cuál. Muy importante, en este caso yo tengo aquí algunas imágenes sobre algunas personas. En este caso una niña, un niño, pero si en casita tienes fotos de tu familia, de ti, de tu esposo, de los hermanos, podemos mostrárselas para que el pequeño o la pequeña vaya relacionando la figura con la palabra. De esta manera podemos lograr una mejor comprensión y una mejor articulación de las palabras. Ahora, vamos a trabajar en este caso, supongamos que esta es una paleta. Les comentaba acerca de los pequeñines que no toleran sentir el dulce alrededor de la boca. Bueno, para ello podemos comprar una paleta y trabajar de la siguiente manera. Frente a nuestros pequeños, vamos a colocar la paleta y vamos a tratar de que ellos traten de alcanzarla con la lengua. Es decir, vamos a hacer esto. Cuando vemos la paleta izquierda y con la lengua, tu pequeño tendrá que hacer esto. Derecha, de igual manera. Podemos hacerlo hacia arriba, de esto. Hay niños que la van a seguir con la cabeza. Para ello vamos a colocar nuestra mano de manera gentil y evitar que haga esto. Solamente tiene que trabajar la lengua. De un lado al otro. Arriba, abajo. De esa manera podemos trabajar lo que era con la natilla, pero con la paleta. ¿Correcto? Y muy bien. Hasta este punto sería todo por mi parte. Recuerda, quédate en casa. Usa gel, sanitizante, lávate las manos y cuídate mucho. El uso de cubrebocas es indispensable. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todo y nuevamente nos estaríamos viendo afuera para convivir sanamente. Es por todo por mi parte. Adiós. 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 Gracias.